Me quedé pensando en la última vez Que te besé Transcurrió el tiempo y puedo ver Pasaste de mí Siempre tuve razón al decir Que eres más fuerte que yo Tengo mi vaso lleno en el bar Y suena tu canción Errático Otra vez sin aprender Me quedo estancado en ti Pensando en ti Pensando en ti Algunas horas más en el bar Vuelves a llamar Es tan difícil no contestar Termino todo Es muy duro esta vez Pero entendí Vuelves a usar mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Vueltas más en el bar Quiero ir junto al mar Me quedé pensando en la última vez Que te besé Esperando solo en un bar Enrujado por ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Classico Qué te besé Gracias por ver el video.